Y el cociente entre H y K lo podemos escribir de dos formas. Así, H dividido entre K o también H sobre K. Recordemos que cociente es sinónimo de división. Si nos aparece dos tercios de X, eso se escribe como dos tercios por X. La palabra D se convierte en el símbolo de la multiplicación. También esto es igual a dos X tercios. Recordemos que esta X tiene denominador 1 y se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí, quedando como dos X tercios. Eso representa esa expresión, dos tercios de X. Veamos ahora cuatro quintos de la suma de F y G. Sería entonces cuatro quintos por la suma de esas dos letras que las vamos a proteger con paréntesis. Así se representa entonces este enunciado. Vamos ahora con un número aumentado en 10. Cuando en los problemas matemáticos nos hablan de un número que desconocemos, es allí cuando utilizamos cualquier letra del abecedario. Entonces podemos decir que se trata de X aumentado o incrementado en 10. También podemos encontrar aquí la palabra incrementado. Entonces se le suma 10. Ahora, un número disminuido en 4. Como no conocemos el número, utilizamos otra letra del abecedario. Por ejemplo, la letra Y. Y si dice disminuido en 4, quiere decir que se le resta 4. Si tenemos el doble de C, entonces es 2 por C o simplemente 2C. También podemos encontrar aquí la palabra duplo. Entonces simplemente es multiplicar por 2 a la cantidad que nos dan. Veamos el triple de R. Sería 3 por R o simplemente 3R. La mitad de N se representa como N dividido entre 2 o también N medios. Vamos con la tercera parte de J. Sería J sobre 3, o sea J dividido entre 3. Y la cuarta parte de L sería L sobre 4 o también L dividido entre 4. Si tenemos el cuadruplo de la suma de M y P, entonces es 4 por entre paréntesis M más P. O sea, 4 veces la suma de esas dos cantidades que deben protegerse con paréntesis. Si tenemos la octava parte de la diferencia de A y C, entonces tenemos A menos C, o sea la diferencia entre estas dos cantidades. Y como nos dicen la octava parte de esto, entonces lo dividimos entre 8. Si tenemos el cuadrado de X, es X elevado al exponente 2. Es lo que se conoce como X al cuadrado. Y si tenemos el cubo de H, es H elevado al exponente 3. Es lo que se conoce como H al cubo. En los problemas matemáticos, la palabra equivale, o es, o la palabra será, o también tiene, corresponden al símbolo igual. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos este enunciado que dice, el doble de un número incrementado en 6, equivale a la quinta parte del número disminuida en 7. Entonces, podemos utilizar cualquier letra para representar al número del cual nos están hablando. Utilicemos por ejemplo la letra X. Entonces, aquí, el doble de un número se representa como 2X, o sea 2 por X, incrementado en 6. Entonces, más 6. Equivale. Entonces, la palabra equivale se convierte en el símbolo igual a la quinta parte del número, o sea, X sobre 5. Allí está la quinta parte de X, y eso disminuido en 7. Entonces, menos 7. Allí tenemos la traducción de esta expresión que está en texto a lo que es el lenguaje matemático. Un lenguaje netamente simbólico y que nos permite coger esta ecuación y entrar a resolverla. Veamos este otro enunciado. Dice que Carlos es 10 años menor que Pablo. Podemos utilizar la letra C para representar la edad de Carlos y la letra P para representar la edad de Pablo. Tenemos entonces que C, la edad de Carlos, es, allí es cuando esa palabra se convierte en el símbolo igual a la edad de Pablo menos 10 años. Porque, como dice el enunciado, Carlos es 10 años menor que Pablo. O sea, la edad que tiene Pablo menos 10 años nos da la edad de Carlos. Miremos este otro enunciado. Dentro de 7 años, la edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. En este tipo de problemas podemos utilizar la letra A, o sea, la inicial de Ana, y la letra B, o sea, la inicial de Beatriz, para plantear la expresión. En este caso, A y B representan las edades actuales, o sea, que dentro de 7 años tenemos que sumarle a cada una de ellas el número 7. Tendremos entonces que A más 7 representa la edad futura de Ana, es decir, la edad actual más 7 años. Y B más 7 representa la edad futura de Beatriz, o sea, la edad que tiene hoy más 7 años. Y dice entonces el enunciado que dentro de 7 años la edad de Ana será, entonces es allí cuando aparece el símbolo igual a la mitad de la edad de Beatriz. O sea, lo que tiene Beatriz dentro de 7 años, dividido entre 2. Allí está la mitad de la edad futura de Beatriz. Miremos más enunciados. Un número de dos cifras se puede representar como 10X más Y. En este caso, Y es la cifra o dígito de las unidades y X es la cifra o dígito de las decenas. Por esa razón va acompañado del 10. Si tenemos la suma de los dígitos de un número de dos cifras, entonces simplemente escribimos X más Y. Porque, como dice el enunciado, se refiere únicamente a las cifras, o sea, los dígitos. Si tenemos un número de tres cifras, lo podemos escribir, por ejemplo, como 100A más 10B más C. En este caso, C representa la cifra o dígito de las unidades, B, la cifra o dígito de las decenas, y A, la cifra o dígito de las centenas. Por eso, estos números que acompañan a cada uno de los dígitos, para que tengan su respectivo valor que corresponde a las unidades, a las decenas y a las centenas. Si tenemos la suma de los dígitos de un número de tres cifras, por ejemplo, si hablamos de este número, entonces simplemente tendremos A más B más C. Porque nuevamente se refiere solamente a las cifras. Miremos estos enunciados. A es 15 unidades mayor que B. Entonces, escribimos A y escribimos B. Pero nos dice que A es mayor que B. Por lo tanto, al menor le podemos ayudar con 15 para que se establezca la igualdad. Originalmente hay un desbalance. A es más grande que B. Pero al ayudarle a la cantidad menor, entonces logramos el equilibrio entre ambas partes. Tenemos C es 7 unidades menor que D. Entonces, decimos que C es igual a D menos 7. Entonces, con esto vemos que C es 7 unidades más pequeño que lo que es D. A D se le resta 7 y alcanza al valor C. Tenemos que T es 8 menos que R. Esto es T igual a R menos 8. Muy parecida a la anterior. Para que se establezca la igualdad a la cantidad mayor, en este caso se le tiene que restar 8 para que alcance a la menor. Y M excede a N en 14. Entonces, quiere decir que M es más grande que N. Entonces, inicialmente hay un desbalance porque esto es más grande que esto. Entonces, a la cantidad menor se le ayuda con 14 para que se establezca la igualdad. También se podría hacer de otra manera. A la cantidad mayor, restarle 14. Y de esa manera se nivela con la cantidad menor. Son dos formas de plantear este tipo de enunciado. Ahora, miremos esto que suele aparecer en problemas de tipo matemático. El consecutivo de U se representa como U más 1. O sea, el número que le sigue a U. Hablamos de números enteros. Aquí sí lo dice explícitamente. Tres números enteros consecutivos. Se pueden representar como X, X más 1, y X más 2. Allí tenemos X, el número menor, X más 1, sería el número mediano, o sea, el que le sigue a X, y X más 2, el número mayor, o sea, el que le sigue a X más 1. Proviene de hacer X más 1, más 1. Por eso nos da X más 2. Cuando tenemos números enteros, pares consecutivos, o impares consecutivos, el planteamiento es el mismo. Hablamos de X, X más 2, y X más 4. Sencillamente, porque, cuando se trata de números pares o impares, los incrementos son de 2 en 2. En cambio, cuando nos hablan solamente de números consecutivos, los incrementos son de 1 en 1. Entonces, aquí tenemos X, el número menor, X más 2, el número mediano, y X más 4, el número mayor, cuando son pares o impares consecutivos. Miremos ahora este tipo de enunciados. El opuesto o inverso aditivo de X, se representa como menos X. En cambio, el recíproco o inverso multiplicativo de X, se representa como 1 sobre X. Para ambos casos, se hace la aclaración de que esa cantidad X tiene que ser diferente de 0. bien, con esto termino de mostrarles algunas de las claves más importantes para plantear problemas matemáticos. recuerden que la única manera de lograr la destreza en esto que es el planteamiento de problemas, es justamente haciendo bastantes problemas, y ojalá de diferente naturaleza. con esto es que se va ganando la experiencia necesaria para que cuando nos enfrentemos a una situación problema no nos dé temor y logremos traducir apropiadamente lo que nos dice el enunciado a un lenguaje simbólico como lo es el de la matemática. Bueno, estimados estudiantes, les agradezco su amable atención, recuerden hacer el bien sin mirar a quién, créanme que esto trae excelentes resultados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya servido, es importante eso que hemos visto, vamos a ver ahora justamente y vamos a hacer algunos problemas. Y para esto voy a entrar directamente a la pizarra donde ya tenemos elaborados algunos problemas, pero vamos a recapitular juntos y vamos a hacer algún otro problema nuevo juntos. Ahí tenemos, comencemos con esos dos problemas que estamos justamente queriendo resolver. Yo estoy volviendo todo esto para que podamos juntos plantear, hacer la solución y ver qué explicación necesitan ustedes, si alguna explicación anexa o no a lo que nosotros tenemos y vamos a dar justamente al resolver esos problemas. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros y qué es lo que justamente se comenta cuando estamos resolviendo problemas? Lo primero debemos hacer una lectura comprensiva bastante buena y si hay que leer dos veces hay que hacerlo. ¿Para qué? Cuando yo me doy cuenta si ya tengo entendido el problema, cuando yo sé y puedo saber qué estoy buscando e identifico lo que estoy buscando. Vamos con este problema. Dice, los precios de las entradas de un partido de fútbol fueron de 6 dólares para adultos y de 2 dólares para niños. El valor total de los boletos vendidos ascendió a 2.528 dólares y se vendieron 454 boletos. ¿Cuántos adultos y cuántos niños asistieron al juego? ¿Quién me puede decir cuántas incógnitas tenemos y cuáles son? Lo primero que nosotros vemos, si hemos entendido el problema, deberíamos identificar el número de incógnitas y saber cuáles son. ¿Cuántas son? Son dos incógnitas, boletos para niños. ¿X la primera? ¿Y qué vendría a ser X? Boletos para niños o boletos para adultos. Ya dice cuántos adultos y cuántos niños asistieron al juego. ¿Cuántos niños asistieron al juego? ¿Cuántos niños asistieron al juego? ¿Cuántos adultos de boletos para adultos? Y sería la cantidad de boletos para niños. Fíjense, y acá es importante que nosotros no hagamos lo que muchas veces ustedes hacen cuando resuelven problemas. Y colocan directamente X adultos. Y colocan Y niños. Pero esto no identifica completamente a mis incógnitas, no identifica de ninguna manera. ¿Por qué? Adultos simplemente, ¿qué es? En cambio nosotros acá, cantidad de boletos para adultos. Sí, estoy viendo cuántos boletos para adultos se han vendido para ese juego. Y cuántos boletos de niños se han vendido para ese juego. Y eso es lo que me están pidiendo. No me están pidiendo el precio, el precio me lo dan. Alguno que decía el precio, no. O sea que nuestras incógnitas son la cantidad de boletos que se vendieron para adultos y la cantidad de boletos que se vendieron para niños. No me interesa que nosotros utilicemos muchas palabras para identificar las variables. Inclusive es mejor. Porque así nosotros tenemos más chance de montar correctamente las ecuaciones. Eviten el colocar una sola palabra. Eso les recomiendo. Y eso es importantísimo cuando estamos resolviendo problemas. Bueno, ya sabemos que es X, ya sabemos que es Y. ¿Cuál sería mi primera ecuación en función de esas incógnitas que acabamos de identificar? Sabemos que si hay dos incógnitas voy a tener dos ecuaciones que me permitan resolver el problema. ¿Cuáles serían esas ecuaciones? Pregunto. 6X más 2Y igual a 2.528. Muy bien. Si nosotros hablamos en precio, fíjense, nosotros tenemos que, ¿qué cantidad de boletos para adultos hay? X. ¿Cuánto cuesta cada entrada? 6. Entonces lo que dice su compañero tiene sentido. 6 por X más, ¿cuánto cuesta la de niños? 2. 2 por Y, porque 2 dólares multiplicado por la cantidad, va a ser exactamente la cantidad de dinero que se ha ingresado. 2.528. Entonces ya tengo yo la primera ecuación perfectamente montada. ¿Ya? ¿Y cuál sería la otra ecuación? X más Y igual a 454. Muy bien. X más Y igual a 454. ¿Por qué me dicen que hemos vendido 454 boletos entre niños y adultos? Entonces tenemos que X más Y igual a 454. Fíjense que acá no tenemos nada que hacer. Las ecuaciones tienen coeficientes enteros, están ordenadas, todo. Entonces solamente resolver. Y nosotros resolviendo ese sistema encontramos directamente cuál sería el valor de X y cuál sería el valor de Y. Entonces para eso utilizamos cualquier calculadora. No necesitamos estar, o aplican Gauss o Gauss-Joran si no tienen una calculadora. Y encuentran el valor de esos, o la cantidad de boletos para adultos y la cantidad de boletos para niños. 6X más 2Y igual a 2.528. La primera ecuación. La segunda, X más Y igual a 454. Y tenemos que voy a tener 405 la cantidad de boletos para adultos. Y 49 la cantidad de boletos para niños. Entonces directamente determinamos nosotros el valor de X, 405. Y el valor de Y igual a 49, que es justamente la cantidad de boletos para adultos y la cantidad de boletos para niños. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Vamos ahora al segundo ejercicio. Y si nosotros hacemos la lectura de este segundo ejercicio, que es un texto un poquito más largo, que dice. Juan compró manzanas, hamburguesas y leche en el supermercado. Las manzanas costaron 0.60, 0.70 dólares cada kilo. Las hamburguesas costaban 1.50 el kilo y la leche costaba 0.80 el litro. El número de kilos de manzanas que Juan compró es igual al número del, es igual al doble del número de kilos de hamburguesas. El número de litros de leche fue uno más que el número de kilos de hamburguesas. Si pagó en total 8.20 dólares, ¿cuánto compró de cada artículo? Primero, si hemos leído así directamente y entendemos a la primera lectura, perfecto. Pregunto yo, ¿cuántas incógnitas tenemos y cuáles son? Tres incógnitas. Tres incógnitas. Llamemos X a la primera incógnita, Y a la segunda incógnita y Z a la tercera incógnita. ¿Quieren hacer la primera incógnita? El kilo de manzanas. No, el kilo cuesta, el kilo de manzanas cuesta 70, no es incógnita. La cantidad de... Ah, es distinto la cantidad que el kilo. Entonces tenemos la cantidad de manzanas que compró. ¿Qué va a ser Y es? La cantidad de hamburguesas que compró. Y fíjense que no tengo ninguna flojera de escribir todo. Y espero que ustedes tampoco tengan. Y Z es la cantidad de leche que compró. Si nosotros hemos identificado correctamente, ahora nos facilita bastante el montar las ecuaciones de acuerdo a los datos que tenemos. Y ahora comenzamos a montar las ecuaciones. Y como tenemos tres incógnitas, generalmente va a ocurrir que voy a tener también tres ecuaciones para resolver el problema. ¿Cuál sería la primera ecuación? ¿Quién me puede decir? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la primera ecuación? La primera ecuación podemos... Fíjense, si ustedes hacen la lectura acá, dice, el número de kilos de manzana que Juan compró. ¿Cuál es el número de kilos de manzana que Juan compró? X. Entonces tenemos que X es igual... Vamos leyendo. Dice acá, el número de kilos de manzanas que Juan compró es igual al doble del número de kilos de hamburguesas. ¿Cuál es el número de kilos de hamburguesas? Y es igual a 2B. Primera ecuación, ahí está. El número de kilos de manzanas es igual al doble del número de kilos de hamburguesas. Otra ecuación. Dice, el número de litros de leche. ¿Cuál es el número de litros de leche? Z. Fue uno más que el número de kilos de hamburguesas. Uno más que el número de kilos de hamburguesas. ¿Cuál es el número de kilos de hamburguesas? Y. Fue uno más que Y. Ya tenemos dos ecuaciones, me faltaría otra. ¿Y cuál va a ser esa otra? Los precios. Porque si yo he comprado esta cantidad de manzanas y el cada kilo cuesta 0.70, ¿qué voy a tener? Lo que voy a pagar para las manzanas va a ser 0.70 multiplicado por X. Más, ¿cuánto voy a pagar de las hamburguesas? 1.50 por Y. 1.50 por Y. ¿Y cuánto voy a pagar de la leche? 0.80 por Z. ¿Y cuánto he pagado en total de todo esto que estamos pagando? 8.20. Ahí tenemos nosotros nuestras tres ecuaciones, lógicamente todas desordenadas, y que no nos conviene trabajar con esas ecuaciones así desordenadas, y podemos nosotros mejorar bastante nuestro sistema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ordenamos y vemos si trabajamos con algunas ecuaciones equivalentes para no tener que trabajar con decimales, con porcentajes, o con quebrajos, y trabajar solamente con entero. Entonces, la primera ecuación no hago nada, simplemente ordeno. La segunda ecuación que tenemos acá, X menos 2Y igual a 0. Simplemente ordenado, X menos 2Y igual a 0. En la segunda ecuación, también ordenamos y tendríamos menos Y más Z igual a 1. menos Y más Z igual a 1. El Y pasamos a este primer miembro, menos Y más Z está ordenado. Y la tercera ecuación, para no tener estos decimales que son tan feos y a veces nos equivocamos por nada más, multipliquemos todo por 10. Y si multiplicamos todo por 10, todos los términos, ¿qué me va a dar acá? O sea, 7X, luego tendríamos más 15Y más 8Z igual a 82. Y ahí tenemos un sistema mucho más ameno, donde tenemos que los coeficientes son números enteros y está ordenado. Si yo resuelvo ese sistema, voy a encontrar cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Y si ustedes aplican las operaciones respectivas o el sistema, ¿qué tenemos? X menos 2Y igual a 0. Luego tenemos menos Y más Z igual a 1. Luego tenemos 7X más 15Y. Y más 8Z igual a 82. Menos Y más Z igual a 1. X más 2Y. Acá hay un error en mi ecuación. Y tenemos 4, 2 y 3. X es igual a 4. Y es igual a 2. Y Z es igual a 3. Lo que significa que este muchacho Juan compró 4 kilos de manzana. ¿Qué más? 2 kilos de hamburguesa. Y compró 3 litros de leche. Ahí está resuelto el ejercicio. Ahí está resuelto el ejercicio. La cantidad que compró de cada artículo está encontrada acá, X y Z. Entonces, vean ustedes cómo es ordenado trabajar así, cómo es bueno trabajar así. Primero, identificando correctamente las incógnitas y en función de esas incógnitas montando las ecuaciones, ordenándolas y trabajando con ecuaciones equivalentes, para no tener que trabajar con decimales, con quebrados o con porcentajes. Siempre nosotros tratamos de llegar a coeficientes que sean números enteros. Pregunto. ¿Alguna duda? Seguimos. Y veamos esos dos problemas. Son completamente diferentes a los que acabamos de resolver. ¿Qué tenemos nosotros acá? Vamos a la lectura. Dice. Se invirtió un total de 3 mil dólares. Parte al 2% de interés simple y otra parte al 4% de interés. Si la ganancia total anual de las dos inversiones es de 100 dólares, ¿cuánto se invirtió en cada tasa de interés? Pregunto. ¿Cuántas incógnitas tengo y cuáles son? Por favor, siempre ustedes, no importa que se equivoquen, traten de participar. Me dicen cuántas son y cuáles son, si se equivocan, corregimos y si no explicamos el porqué o si está bien o está mal. Pero tratemos de participar y todo el mundo pensar, o sea, no que sea uno o dos que estén dando la respuesta. Entonces, por favor, ¿cuántas incógnitas tenemos? Dos incógnitas. Dos incógnitas. Dos incógnitas. Vamos a llamar X a la primera incógnita y de Y a la segunda incógnita. ¿Qué vendría a ser X? El 2% y el otro el 4% si no me equivoco. Ahora, fíjense, si él me dice el 2% así, ¿pero qué es, qué representa ese X? ¿Qué es lo que tengo que colocar? Son las inversiones. Entonces, ¿qué colocaríamos en X para que represente eso que ustedes están diciendo? ¿No les parece que lo correcto sería la cantidad invertida al 2%? Sería 2 dividido entre 100, creo. La cantidad invertida al 2%, ese es X. O sea, todavía no nos preocupemos de cómo hacerla. Simplemente estoy identificando las incógnitas. La primera incógnita es la cantidad invertida al 2%, que me dicen acá cuánto se invirtió en cada tasa de interés. La primera tasa de interés es el 2%, quiero saber cuánto invertí en esa tasa de interés. Entonces, la cantidad invertida al 2% de interés. Y la otra va a ser Y, la cantidad invertida... Al 4%. Correcto. Invertida al 4% de interés. Perfecto. Ahora, así es que vamos a montar las ecuaciones que nos van a permitir resolver el problema. ¿Cuál sería la primera ecuación sabiendo qué es X y sabiendo qué es Y perfectamente? ¿Cuál sería la primera ecuación? ¿Cuál sería la primera ecuación? ¿La suma de las dos inversiones? Díctemela. Dícteme la ecuación. X, 2. ¿Cómo? O sea, el 2% de X más... Pero me está diciendo, me está diciendo, me está hablando de la cantidad invertida. Entonces, ¿cuál es la cantidad invertida? Al 2% es X y al 4% es Y. ¿Y cuánto nosotros tenemos invertido en total? 3.000. Entonces, ¿no le parece que lo más lógico sería decir que X más Y... Y más Y es igual a 3.000. Es igual a 3.000. Eso. Todavía no hemos colocado para nada los intereses. Simplemente la cantidad invertida al 2% es X y la cantidad invertida al 4% es Y. X más Y son los 3.000 dólares que tengo, directamente. Ahora recién pasamos a hablar de los porcentajes que han ganado cada uno y a qué tasa de interés. Entonces, yo tengo acá el 2% de X, que es lo que gana esa inversión, más el 4% de Y, que es lo que gana la otra inversión. ¿Asciende a cuánto? A 100 dólares. Entonces, ya tenemos nosotros ahora lo que ha ganado justamente cada cantidad invertida. El 2% de X más el 4% de Y me dicen que es 100. Ahora, fíjense, yo no voy a trabajar con ese sistema donde tenemos acá porcentajes y al otro lado tenemos números enteros. No tiene sentido. Entonces, debo trabajar y trabajar de manera correcta. ¿Qué significa el 2% de X? La primera ecuación no hacemos nada. Copiamos tal como está. X más Y igual a 3.000 porque no hay nada que hacer. En la segunda que tenemos nosotros, ¿qué significa el 2% de X? Significa 2 por X sobre 100. ¿Qué significa el 4% de Y? Significa 4 por Y sobre 100. ¿Y cuánto es esto? 100. 100 dólares que han ganado. Yo no voy a trabajar con estos quebrados si puedo con una pequeña operación en todos los términos de esa segunda ecuación convertir en enteros. Entonces, yo multiplico todos los términos de esa ecuación por 100 y tenemos un sistema equivalente de fácil solución y mucho más sencillo. ¿Qué tendríamos acá? X más Y igual a 3.000. Y luego, ¿qué tendríamos? 2X más 4Y igual a 10.000. ¿Qué he hecho? He multiplicado por 100 este término. Se elimina 100 con 100 y me queda 2X. He multiplicado por 100 este. Me queda 4Y. Y multiplicamos por 100, 100 y nos daría este valor. Ahora resolvemos este sistema y ese sistema ya me da la solución de cuánto he invertido al 2% y cuánto he invertido al 4%. Resolvemos ese sistema y ustedes van a encontrar directamente la solución. La primera ecuación es 3.000, ingeniero. Es 3.000, no 30.000, ingeniero. Gracias. Sí, he copiado mal. Sí, es 3.000. Entonces, ¿qué tenemos? X más Y igual a 3.000. Luego tenemos 2X más 4Y igual a 10.000. ¿Y qué tenemos? X va a ser igual a 1.000 dólares. Lo que significa que al 2% coloco 1.000 dólares y Y es igual a 2.000 dólares. 2.000 dólares colocamos al 4% y con eso, con esas dos inversiones ganamos 100 dólares al año. Ahí tenemos la cantidad invertida al 2%, 1.000 y la cantidad invertida al 4%, 2.000. Y está resuelto el problema. Pregunto, ¿está claro esto? O sea, fíjense que lo importante es montar bien las, identificar bien las incógnitas y montar bien las ecuaciones. Una vez que hemos montado las ecuaciones, vale la pena trabajar y trabajar con un sistema equivalente, con ecuaciones que son mucho más compatibles y son justamente las que tienen coeficientes enteros. Y eso podemos hacer siempre, sí. Estamos trabajando con un sistema equivalente que va a ser la misma solución que este de acá o de que este de acá, pero con coeficientes enteros que es mucho más fácil. Vamos al siguiente ejercicio. Si no hay preguntas, no hay dudas, pasamos al siguiente ejercicio y hacemos la lectura. ¿Qué dice? Una inmobiliaria vende terrenos sin explotar en tres ventas recientes. Bueno, ¿qué significa terrenos sin explotar? Pregunto. O sea que vende lotes. No tiene ninguna conclusión. Una inmobiliaria vende terrenos sin explotar en tres ventas recientes. Obtuvo 10%, 6% y 5% de comisión. Bueno, sus comisiones totales sobre estas ventas fueron de 8,500 dólares y vendió propiedades con un valor de 140,000 dólares. Si la venta del 5% ascendió a la suma de las otras dos, ¿cuáles fueron los precios de las tres ventas? Entonces, pensemos, leamos bien y díganme cuántas incógnitas tengo y cuáles son mis incógnitas. Cuatro. ¿Cuántas incógnitas tendríamos? Tres incógnitas. Tres incógnitas. ¿Cuál sería la primera? Y esto es importante para que después montemos bien las ecuaciones. ¿Cuál sería la primera incógnita? 10% de comisión. A ver, si usted me dice 10% de comisión, ¿me dice algo eso? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuáles fueron los precios de las tres ventas? O sea, yo quiero saber el precio de los tres lotes, en otras palabras. Entonces, voy a llamar, digamos, el precio del lote y para distinguir de los otros que coloco del lote 1 que rindió el 10% de comisión. Fíjense, no me interesa, como repito, que sea muy largo, ¿no? Pero me dice mucho más esto que estoy colocando acá. X es el precio del lote que rindió el 10% de comisión. Perfecto. Se entiende bien qué es X. ¿Qué es Y? es el precio del lote que rindió el 6% de comisión y que es Z el precio del lote que rindió el 5% de comisión. De esa manera, nosotros sabemos exactamente y entendemos qué es X, qué es Y, qué es Z y no hay ninguna duda. Estamos hablando de precios de lotes. El primero es el lote que rindió el 10% de comisión, el segundo el que rindió el 6% de comisión y el tercero el que rindió el 5% de comisión. Así como está planteada nuestras incógnitas y por lógica, yo les pregunto, ¿cuál creen que va a ser el terreno más caro? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero. Usted no ha trabajado nunca en inmobiliario. Yo no le daría mi terreno para que me lo haga vender. Nunca. ¿Por qué? Porque generalmente las inmobiliarias te cobran un porcentaje sobre el precio del terreno. Mientras más caro es el terreno, tú pagas menos comisión, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, si yo tengo un terreno de 100 mil dólares, voy a una inmobiliaria y le digo, véndame este terreno y la inmobiliaria me dice, le voy a cobrar el 10%. No, le digo, está loco. Vamos a bajar al mínimo. ¿Por qué? Porque es un terreno caro. Y eso es lo que hacen las inmobiliarias. Dependiendo del valor del terreno, lo máximo que cobran es el 10%. 10% cobran de cualquier lote. Pero si un lote vale, digamos, un precio bueno, yo no voy a pagarle 10% de comisión, estaría pagando en exceso. ¿Qué hago? Negocio la comisión y cuanto menos le pague la comisión va a ser mejor para mí. Entonces, mientras más caro es mi terreno, menos comisión pago. Entonces, de acuerdo a ese análisis, el tercer terreno debe ser el más caro. Luego viene el segundo y luego viene el primero. Eso, por lógica, deberíamos nosotros darnos cuenta. Vamos ahora a comenzar a montar las ecuaciones. Hay tres incógnitas, voy a tener tres ecuaciones. ¿Cuál sería la primera ecuación? X más Y más Z igual a 8,500. A ver, a ver, vamos a ver si usted me dice X más Y más Z igual a 8,500. Veamos lo que ha montado y lo que me está diciendo al hacer eso. X es el precio del lote que rindió el 10%. Y es el precio del lote que rindió el 6%. Y Z es el precio y me dice que suma 8,500. ¿Será que está correcto esto? ¿No debería ser dividiendo? Todavía no le veo. O sea, yo le estoy preguntando ¿será que está correcto esto que dice su compañero? Que X más Y más Z es igual a 8,500. 8,500 es la comisión que han ganado estos lotes. ¿Y qué es X más Y más Z? Es el valor total de esos tres lotes. ¿Cuál es el valor total de esos tres lotes? 140,000. En todo caso tiene que ser el 10% de X más 6% de Y más 5% de Z igual a X. Enseguida hacemos eso. Pero digamos la suma de esos tres lotes va a ser X más Y más Z igual a 140,000. Eso sí está correcto. ¿Por qué? Porque si este primer lote cuesta X el segundo cuesta Y y el tercero cuesta Z ¿Cuánto ascendió la venta de los tres terrenos? 140,000. Entonces X más Y más Z igual a 140,000. Esto estaría mal porque cuidado ahí estamos mezclando comisiones con precios del terreno. Ahora lo que decía su otro compañero en forma ya adelantada vamos con los porcentajes. Este rindió el 10% de comisión entonces colocamos 10% de X más este rindió el 6% de comisión 6% de Y y este rindió el 5% más 5% de Z y a cuánto ascendieron las comisiones a 8,500 dólares. Ahora sí perfecto. Yo tengo que la comisión que alcanzó este terreno más esta comisión más esta son 8,500 dólares. Pero nos falta una ecuación ¿Cuál sería la ecuación que nos falta? Y está en la última oración dice si la venta del 5% ascendió a la suma de las otras dos ¿Cómo plantearían eso en una ecuación? Y igual a X más Z ¿Cómo plantearían? Perdón No, perdón que Z es igual a X más Y Muy bien Z igual a X más Y ¿Por qué? Porque dice la venta del 5% ¿Cuál es la venta del 5%? Es Z y ascendió a la suma de las otras dos ¿Cuáles son las otras dos? X más Y Entonces Z es igual a X más Y Y ahí tenemos nosotros planteadas las tres ecuaciones Ahora lo que resta es simplemente trabajar con esas ecuaciones y ordenarlas y principalmente tratar de que los coeficientes sean enteros no porcentajes ni división ni cocientes ni nada por el estilo sino números enteros La primera ecuación nos va a cambiar X más Y más Z igual a 140.000 La segunda ecuación como tenemos nosotros acá esto fíjense sería 10X sobre 100 el porcentaje más 6Y sobre 100 más 5Z sobre 100 eso significa el 10% de X 6% de Y 5% de Z esto es igual a 8500 si uno quiero colocar estos 100 acá para no tener esa división multiplicamos todo por 100 y multiplicado todo por 100 significa todos los términos multiplico este por 100 que me va a dar 10X el segundo multiplico por 100 que me va a dar 6Y y el tercero me va a dar 5Z y acá que me va a dar 850.000 850.000 muy bien porque también hay multiplicarlo por 100 ya tenemos nosotros esa ecuación que es equivalente a esta pero ya no tenemos esos porcentajes que nos están molestando ordenamos la tercera multiplica por 100 para trabajar con puros números enteros correcto correcto ya gracias siempre es más ventajoso no significa que no pueda trabajar enseguida les explico como acá ordenamos la tercera tendríamos menos X menos Y más Z simplemente pasando estos dos al primer miembro igual a Z ahí tenemos el sistema que tiene todos los coeficientes enteros resuelvan ese sistema y van a encontrar cuánto vale X cuánto vale Y cuánto vale Z si ustedes por ejemplo en lugar de colocar esto de acá me hacen el cálculo y me dicen que es igual a 0,01X más 0,06 acá sería 0,1 no más 0,05Z igual a 8500 y quieren trabajar con estos estos decimales pueden hacerlo en lugar de trabajar con esta ecuación trabajar con esta pero ya no digamos con los porcentajes sino directamente 0,1X más 0,06Y más 0,05Z igual a 8500 podemos hacerlo si no hay ningún problema pero es más ventajoso y por comodidad para no tener esos problemas de los decimales o los quebrados hacer esto que hemos hecho acá estamos multiplicando todos los términos por 100 y obtenemos esta ecuación que es equivalente a esta pero que tiene coeficientes enteros si ustedes resuelven cuánto vale X cuánto vale Y cuánto vale Z pueden hacerlo y les va a dar 20.000 dólares les va a dar 50.000 dólares y el más caro 70.000 dólares resuelven este sistema y van a encontrar esa solución el terreno que me rinde el 10% son 20.000 dólares que se ven el otro en 50 y el otro en 70 entonces ven ustedes que la forma de trabajar con los problemas siempre es bueno y nuevamente recomiendo primero identificamos las incógnitas en forma completa no me estén colocando solo una palabrita porque a veces esa palabrita no dice mucho y nos no nos orienta de cómo voy a montar el sistema esto nos orienta perfectamente entonces yo sé que este es el precio del lote que rindió el 10% este es el otro precio y este es el otro precio automáticamente yo sé que la suma de X más Y más Z igual a 140.000 este me rindió el 10% 10% de X este el 6% 6% de Y este el 5% 5% de Z y a cuánto ascienden las comisiones a 8.500 fíjense que es fácil de montar en función de esta esa identificación y esta última ecuación hay que tener mucho cuidado dice si la venta del 5% cuál es la venta del 5% es Z ascendió a la suma de las otras dos Z igual a X más Y si no hay preguntas no hay dudas pasamos a los siguientes ejercicios o sea estamos tratando de hacer lo más que se pueda donde nos interesa que nosotros aprendamos a montar bien los sistemas e identificar bien las incógnitas o variantes ahí tenemos nos dice la soya contiene 16% de proteínas el maíz contiene el 9% de proteínas cuántos kilogramos de cada uno de estos ingredientes se debería mezclar para obtener una mezcla de 350 kilogramos con 12% de proteínas esto generalmente hacen los los veterinarios los hacendados que tienen ganado y saben que las proteínas que tiene cada uno de los insumos es distinta yo quiero dar una cierta cantidad de proteínas entonces debo saber cuánto debo mezclar de cada una de ellas para saber exactamente y que lo que yo mezcle los 350 kilos tenga 12% de proteína entonces ¿cuál serían mis incógnitas? ¿cuáles serían? ¿y qué sería x y qué sería y? la cantidad en kilogramos de soya y la cantidad en kilogramos de maíz muy bien cantidad en kilogramos de soya muy bien identificado me parece perfecto y la cantidad en kilogramos de maíz si nosotros hemos identificado correctamente y acostumbrémonos a hacer de esa manera ahora ya puedo montar mis ecuaciones ¿cuáles son mis ecuaciones? ¿cuántas van a haber? van a haber dos con seguridad ¿cuál sería la primera? vamos no sé no sé no tenga miedo díganme ¿cuál creen ustedes que sería la primera? x más y igual a 350 kilogramos muy bien x más y igual a 350 kilogramos si ustedes se fijan esta es la cantidad en kilos de soya x más y ¿cuánto tiene que ser? 350 kilogramos ahora recién colocamos las proteínas de cada uno de estos ingredientes y las proteínas finales ¿qué tenemos acá? que la soya contiene 16% de proteína entonces 16% de x más el maíz tiene 9% de proteína 9% de y y yo quiero obtener los 350 kilos a 12% de proteína igual a 12% de 350 ahí están las dos ecuaciones que me van a permitir resolver el problema solamente que en uno hay unos porcentajes que no me convienen y que debo eliminar entonces la primera ecuación no hay ningún problema x más y igual a 350 mantenemos tal como está en la segunda ¿qué tendríamos nosotros? 16 por x sobre 100 tendríamos 9 por y sobre 100 y esto va a ser igual a 12 por 350 sobre 100 entonces ¿qué tengo que hacer ahora? para evitar esos esos decimales o esos esas fracciones directamente montamos nuestro sistema y tendríamos que x más y es igual a 350 mantengo la primera ecuación tal como estaba y aquí nos daría 16x más 9y igual como estamos multiplicando por 100 12 por 350 ¿cuánto les da? si alguno está con máquina por favor 4200 4200 perfecto este sistema si ustedes lo resuelven van a encontrar directamente cuánto vale x que es la cantidad en kilos de soya y cuánto tiene que ser y y cuánto les da eso si resolvemos vamos a hacerlo x más y igual a 350 y tenemos 16x x más 9y igual a igual a 4200 y nos da 150 y 200 o sea o sea ahí tenemos la cantidad de soya 150 kilos y 200 kilos de maíz mezclando en esas proporciones voy a tener 350 kilos al 12% con 12% de proteín y ahí está resuelto el ejercicio pasamos a hacer un ejercicio distinto de todos los que estábamos haciendo hasta ahora y en este caso vemos fíjense en este caso me están pidiendo leemos el problema juntos entendámoslo y veamos qué nos piden cuáles son nuestras incógnitas cuáles serían nuestras ecuaciones dice un tren viaja 150 kilómetros en el mismo tiempo en que un avión cubre 400 kilómetros o sea el tren va 150 kilómetros o sea distancia y el avión 400 kilómetros si la velocidad del avión es 20 kilómetros por hora menor que tres veces la velocidad del tren encuentre ambas velocidades cuáles son mis incógnitas y cuántas son qué vendría a ser x qué vendría a ser x por favor la velocidad del tren la velocidad del tren y qué vendría a ser y la velocidad del avión del avión muy bien ahora veamos qué tenemos de qué disponemos de qué ecuaciones para poder encontrar la velocidad del tren y la velocidad del avión primero nosotros sabemos por física que distancia es igual a velocidad por tiempo eso todos deberían saber es lo primero que aprendemos en física que la distancia es igual es igual a la velocidad por el tiempo perfecto vamos a ver nosotros acá la distancia que viaja el tren son 150 kilómetros la velocidad del tren es x y cuál es el tiempo voy a llamar t entonces 150 kilómetros avanza el tren y su velocidad es x x por t donde t es el tiempo y voy a colocar t que es el tiempo que es común para el tren y el avión es el mismo tiempo es el mismo tiempo entonces que tenemos ahora el avión que ha ocurrido 400 kilómetros avanza con su velocidad que es y y en el mismo tiempo entonces yo de acá puedo despejar t de la primera y tenemos que es 150 sobre x va a ser igual a t en el caso del del tren y despejamos t y sería 400 sobre y en el caso del avión pero no nos olvidemos que estos dos son iguales o sea que yo tengo mi primera ecuación 150 sobre x igual a 400 sobre y pero me falta una ecuación ¿cuál sería la otra ecuación? me la dan me dicen que la velocidad del avión es 20 kilómetros por hora menor que tres veces la velocidad del tren ¿cuál es la velocidad del avión? 10 es 20 kilómetros por hora menor que tres veces la velocidad del tren 3 por x menos 20 la velocidad del avión es igual a tres veces al tren menos 20 ahí tenemos mis dos ecuaciones y de acá nosotros vamos a trabajar con ellas y poder resolver de acá fíjense que si yo hago un producto en cruz ¿qué tendríamos? 150 y igual a 400 x ordenamos este ¿y qué tendríamos? menos 3 x más y igual a menos 20 y seguimos ordenando y en la primera ordenando que tenemos menos 400 x más 150 y es igual a cero y menos 3 x más y es igual a menos 20 ahí tengo un sistema donde todos los coeficientes son enteros podemos resolver y si todo está correcto me va a dar la velocidad del tren y la velocidad del avión y que me da haciendo las operaciones menos 400 x menos 400 x más más 150 y igual a cero y abajo tenemos menos 3 x más y igual a menos 20 menos menos 400 x acá me corto el x y les da x igual a 60 y y igual a 160 kilómetros por hora kilómetros por hora esta es la velocidad del tren y esta es la velocidad del avión y ahí tenemos resuelto el ejercicio repito que era un tanto distinto a todos los que habíamos hecho hasta ahora dudas preguntas y lógicamente no es la única forma de resolver los planteamientos de problemas siempre podemos hacerlo de distintas maneras solo que la respuesta va a ser única siempre si estamos hablando de un mismo problema vamos a ver si no hay preguntas algún otro ejercicio acá y acá estamos viendo algunos que justamente hemos visto con el asunto de edades y demás acá tenemos uno maría tiene 21 años dice maría es 21 años mayor que la hora en seis años maría tendrá el doble que la edad de la hora qué edad tiene actualmente maría y la hora o sea en este caso ya me han dado la respuesta entonces nosotros hablemos que x es la edad de maría y es la edad de la hora vamos a plantearnos las ecuaciones de acuerdo a lo que nos dicen maría es 21 años mayor que la hora entonces x relacionado con y va a ser igual para poder balancear esto tendríamos que x va a ser igual a y más 21 porque porque maría es más vieja que la hora con cuántos años con 21 x es igual a y más 21 y acá dice bien clarito maría entonces x igual a 21 más la edad de la hora dice en seis años cuánto va a tener en seis años maría x más 6 en seis años maría va a tener x más 6 y cuántos va a tener la hora va a tener y más 6 y cómo va a estar relacionado ese y más 6 de aquí a seis años con la edad de maría en seis años maría tendrá el doble de la edad de la hora esto va a ser igual igual a el doble de este dado ahí tenemos nuestro sistema actual x igual a y más 21 de aquí a seis años x más 6 va a ser igual a y más 6 multiplicado por 2 porque me dicen que va a ser el doble acá es simplemente hacer operaciones y ordenar x menos y igual a 21 la primera ecuación la segunda sería x menos 2 y pasando este 2 a este lado y tendríamos 12 menos 6 me daría 6 y tenemos que resolver ese sistema y con esto voy a encontrar x y voy a encontrar y y seguramente que vamos a encontrar 36 y 15 resuélvanlo y vean si efectivamente les da eso x menos y igual a 21 primera ecuación la segunda x menos 2 y igual a 6 y efectivamente me da 36 y 15 esta es la edad de maría y esta es la edad de lava acá tenemos otro ejercicio y me dicen en un corral hay gallinas y conejos contándose en total 57 cabezas y 160 patas ¿cuántos ejemplares de cada especie hay? la pregunta es bien sencilla el problema bastante sencillo ¿por qué? porque nosotros tenemos que x en la cantidad de gallinas y y en la cantidad de conejos vamos a montar nuestras ecuaciones y lógicamente si han contado 57 cabezas las gallinas y los conejos solo tienen una cabeza entonces x más y que va a ser la cantidad de animales en total va a ser igual a 57 porque tienen ahí 57 cabezas en cambio las patas van a cambiar las gallinas tienen dos patas entonces ¿qué tengo acá? 2 por x la cantidad de patas de gallinas más 4 por y la cantidad de patas de conejos va a ser igual a 160 y ahí tenemos ese sistema que debemos resolver y nos da la solución de cuántas gallinas y cuántos conejos tenemos en ese corral y que tenemos acá x más y igual a 57 y 2x más 4y igual a 160 y les va a dar que x que es la cantidad de gallinas es igual a 34 y y que es la cantidad de conejos nos va a dar 23 siempre cuando nosotros planteamos un problema y las respuestas me dan algo cosas ilógicas significa que el planteo no ha sido correcto o sea ¿qué tal si por ejemplo acá al calcular la edad la edad de María y la edad de Laura me da digamos una edad negativa algo está mal no puede dar una edad negativa y si acá digamos al calcular las gallinas y conejos me da 25,4 conejos y 38,6 gallinas algo está mal no voy a cortar a las gallinas y a los conejos entonces los problemas generalmente van a darme en función de lo que nosotros estamos pidiendo en este caso los números van a ser enteros y positivos para este problema y lo mismo en el otro caso van a ser enteros y positivos entonces siempre nos da una pauta si lo que hemos hecho está correcto o no las respuestas que estamos encontrando veamos un ejemplo más y con eso terminamos creo que hemos hecho bastantes ejercicios no hemos hecho solo uno y no 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 Si leemos el programa nos dicen tres clases de boletos están disponibles para un concierto de rock palcos, preferencia y balcones generalmente que es lo que tienen palcos, preferencia y balcones los boletos del palco cuestan dos dólares más que los boletos de preferencia mientras que los boletos de preferencia cuestan un dólar más que los de balcones el doble del costo de un boleto de palco es un dólar menos que tres veces el costo del boleto de balcones encuentra el precio de cada clase de boletos creo que la el problema está fácil de entender ahora hay que plantearlo fácil de entender porque yo puedo perfectamente identificar mis incógnitas y que va a ser la primera incógnita estamos hablando del precio voy a hacer el precio de palco o sea las entradas para palco cuánto cuesta y va a ser el precio de preferencia y Z va a ser el precio de balcones con lo tanto con estos con esta identificación de las variables vamos a montar nuestros nuestras ecuaciones y vamos a comenzar juntos montando eso y ustedes van ayudándome dice los boletos de palco cuestan dos dólares más que los boletos de preferencia los boletos de palco cuestan dos dólares más que los boletos de preferencia si no me equivoco ahí está relacionado justamente los boletos de palco que son X cuestan dos dólares más que los boletos de preferencia y más dos mientras que los boletos de preferencia los boletos de preferencia y cuestan un dólar menos oh perdón mientras que los boletos de preferencia cuestan un dólar más que los boletos de balcones los de preferencia un dólar más que los boletos de balcón el doble del costo de un boleto de palco el doble del costo de un boleto de palco es, ya sabemos que ese es es igual a un dólar menos que tres veces el costo del boleto de balcones tres por x menos un con este por z a ver vamos a leerlo dice el boleto del costo del boleto de palco palco es x balcones claro pero el 3 es x en el segundo miembro voy a ver acá el costo del boleto de palco es un dólar menos que tres veces el costo del boleto de balcones z 3 z menos un correcto entonces ahí tenemos nuestro sistema y ustedes se fijan solamente a ordenar ¿qué voy a tener acá? x menos y menos y igual a 2 luego tendríamos y menos z igual a 1 y aquí tendríamos 2x menos 3z igual a menos 1 si todo está correcto debería darme el precio de cada una de esas acomodaciones que tenemos vamos a verificar si da o no da y tenemos x menos y igual a 2 primera ecuación y menos z igual a 1 y 2x menos 3z igual a menos 1 me da que el precio de los boletos de palco es igual a 10 dólares luego tenemos el de preferencia cuesta 8 dólares y balcones cuesta 7 dólares voy a recorrer un poquito esto ahí tiene resuelto el ejercicio y acá han visto nos sirve bastante lo que hemos visto justamente en ese en ese video es cómo plantear problemas creo que con estos ejercicios es suficiente para que ustedes tengan una idea de cómo se resuelven problemas y qué es lo que tienen que hacer imposible que veamos todos los problemas pero hemos visto una gran cantidad si no hay dudas no hay preguntas quedamos acá y no se olviden ya con esto hemos terminado nosotros el la unidad y les recomiendo que aprovechen este fin de semana para ponerse al día qué significa ver todas las lecciones todos los prácticos de cada cada dos lecciones ver sus dos prácticos que tienen que hacer y ver el examen parcial de esta unidad nos vemos jóvenes sería todo por hoy si no hay ninguna pregunta quedaríamos acá hasta luego ingeniero hasta luego buen fin de semana te cuida gracias hasta luego que tal como kommen a